Hola, ¿cómo te va? Me llamo Nicolás Márquez y quería presentarte mi nuevo libro Perón, el fetiche de las masas, que es una biografía que de alguna manera recorre toda la vida y la obra política de Juan Perón desde una perspectiva muy crítica para que los argentinos podamos conocer un poco el origen de nuestra decadencia, el origen de gran parte de nuestros males y el origen de alguien que es, desde mi punto de vista, desafortunadamente masivamente reivindicado, siendo que no solamente fue un hombre despótico, cruel, que impuso el culpo de la personalidad, cerró las libertades personales, cerró todos los diarios y llenó las cárceles de presos políticos y empilenció la cultura y las costumbres en Argentina, sino que por sobre todo generó una cultura y una mentalidad que a 40 años de su muerte sigue vigente. Entonces de alguna manera me parecía interesante dar este aporte para llevar adelante un poco la lucha cultural que tanto nos hace falta a una Argentina tan destartalada socialmente, emocionalmente y a nivel de la idiosincrasia. Así que el perón el fetiche de las masas es el aporte que yo he podido hacer para intentar refutar un poco ideas vigentes que creo que son bastante desacertadas y no propensas al desarrollo.